Música Muy pocas cosas sabemos aún hoy sobre el hermoso universo en el que vivimos. Sin embargo, gracias a todos los avances de la ciencia, sí que conocemos ya varios datos muy interesantes sobre el cosmos que hemos querido mostrar. Aunque casi toda la información que vamos descubriendo acerca del universo aún no ha descifrado ninguna de las mayores incógnitas sobre el mismo, al menos sí que nos sirve para contar ciertas curiosidades que a muchos dejan boquiabiertos. Estas son una de las 10 dignas de destacar. Número 10. Muchas de las estrellas que vemos en el firmamento ya no existen, o sea que miramos el pasado, por ende estamos viajando al pasado en el tiempo. Debido a que la luz tarda tanto tiempo para viajar por el espacio, cuando miramos al cielo nocturno, estamos viendo una instantánea de lo que el espacio parecía cuando dicha luz salió de esas estrellas. En conclusión, esto podría significar que en algún futuro lejano ya no habrá más estrellas en el cielo nocturno. Y si el sol explotara en este momento solo lo podríamos ver dentro de los 8 minutos después. Número 9. Los famosos agujeros negros, los llamados monstruos del cosmos. Un agujero negro o hoyo negro es una región finita del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que provoca un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, puede escapar de dicha región. En el centro de nuestra Vía Láctea existe uno de un tamaño colosal que a diario se alimenta de estrellas y lo que se acerque al número 8. Neutrinos. Son unas diminutas partículas que colisionan nuestros cuerpos sin darnos cuenta. Una de las cosas más sorprendentes del universo es que, mientras estás viendo este vídeo tu cuerpo está siendo atravesado por mil billones de neutrinos provenientes de todos los confines del universo. Unos neutrinos que, por supuesto, no son perjudiciales para nosotros. Ya que si lo fueran, no estarías viendo este vídeo ni yo contándolo. Estas partículas pueden atravesar un kilómetro de diámetro de plomo sin perder poder. Número 7. Viajar en el tiempo es perfectamente posible. Si creías que viajar en el tiempo son estupideces, pues no lo son. Teóricamente es posible viajar en el tiempo, pero solo hacia el futuro, nunca hacia el pasado, pues el tiempo es una dimensión unidireccional. Todo esto obedece a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde el científico explicaba que tanto el espacio como el tiempo son relativos y que ningún objeto, ni siquiera la luz, puede viajar a más de 300.000 kilómetros por segundo. Cuanto más nos acerquemos a esa velocidad, más se deformará la línea del espacio-tiempo. Lo único que necesitamos para viajar hacia el futuro es acelerar cualquier objeto a una velocidad relativamente grande entonces así para ese objeto el tiempo pasará más lento que para los demás. Número 6. Rotación de la Tierra. La Tierra rota a una velocidad de 1.609 kilómetros por hora, pero se desplaza a través del espacio a la increíble velocidad de 107.826 kilómetros por hora así pues que si la Tierra frenara de golpe. Saldríamos volando a 1.609 kilómetros por hora, ¿te podrías imaginar las consecuencias de dicho suceso? Número 5. Dentro de 5.000 millones de años el Sol se quedará sin combustible y se convertirá en una gigante roja. Creciendo tanto que atrapará nuestro planeta con un calor extremo, exterminando toda forma de vida que en él se encuentre. Número 4. Las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son tan densas que una sola cucharadita sería más pesada que toda la población terrestre, ya que la materia se encuentra supercomprimida por la gravedad extrema que existe en ellas. Número 3. Radiación de fondo. En algún lugar del parpadeo de un canal de televisión mal sintonizado se encuentra la radiación de fondo desprendida por el Big Bang. O sea que si quieres ver la radiación producida por las galaxias, puedes desconectar el cable de tu televisor y lo que verás ahí será dicha radiación. Número 2. El tamaño del universo en el principio. Una millonésima de la 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 millonésima de segundo después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de un grano de arroz. Número 1. Distancias en el universo. Las actuales naves espaciales tardarían 700 siglos en llegar a la estrella más cercana. Viajando a toda máquina. Es por eso que nos faltan muchas generaciones para poder colonizar al menos una estrella. Esto fue todo por hoy amigos. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal para traerte más contenido interesante. Hasta luego.